El regreso de los vaqueros Uuuu Ustedes todos tienen miedo Señores, la leyenda viviente y Ander W Franco y Gorilla El Chacarte con Calderón La máquina Te pregunto a muñeca Es que he llamado mi atención Falda El color de tu pelo Tú andas sola Ese kiosco aquí en el dueño Yo ando sola, baby ¿Qué pasó? Es lo que haces hoy, dice yo Que yo quería saber Ya estaré en medio Si prendes el sueño ¡Vale, chontera, el trigueño! Uuuu Siga bailando 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 Soy un hombre fiel La que esconder Un santo cayó del cielo Pa' ti, mujer Aunque tengo fama de friki De friki No, no Me refiero que se caliente el piso Me mata como lo hace Me mata como lo hizo Quieres al pajete Mira, déjelo rizo La calentura que tienes En la caja, en la piso Llego pedador Si te gusta el ritmo Guayalo Si quieres mucho Mami, píguelo Mami, píguelo Mami, píguelo Sacúdelo Mami, cíndelo Tómalo Bájalo Ella es rápida Con buena estamina Mami, sólida Eléctrica Única En la cama Frenética Preciosa, magnífica Mi gasta es exótica Me encanta la música Explota como la polona Uh, uh, siga bailando 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 El corazón me roba Cuando mi pecho se va Filo gris o robo Ojos marrocao Ándale, mami, al coba Mi llanela está reviviendo Con la escoba Hoy yo pido el polo que hay ahora Borro con un Ferrari Detrás de cualquier cocorro Si hagas mal de mí De mi mamá No el mamá no moró Borro, un porro La negro como el zorro Y un chorré Bate en un higüero Pero le quitamos el color Subo a la tarima Luzes cámaras Y que sea el más querido El favorito de mis enemigos Por eso sigo desplazándome De tal manera Que mi gata Se entrega conmigo En las esquinas de temas Dice que ojo tiene dueño Yo ando sola, baby ¿Qué pasó? Es lo que hace su diseño Víctora, sí Y este era el leño Si te lo está enseña Ajá Dale, chau, te lo entregamos Esto es perreo El baquero tuyo Vendrá este en el lazo Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Eh, somos diferentes Ustedes no me impresiona Doble un franco en tu vida Víctor Ignacio Lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a estos niveles Ustedes se sentirían confundidos en este estudio Los líderes Siga bailando ¡Gracias!